Bueno, ahora vamos a descargar e instalar Ares que es un programa para descargar música desde internet vamos a copiar la dirección yo se las voy a dejar en la descripción del video o en la página de facebook.edicionweb.mx la copiamos vamos a nuestro navegador voy a utilizar en esta ocasión el internet explorer que es el más común les aclaro que este es un video especialmente dedicado para una amiga de facebook blanca guadalupe sí espero que les sirva y bueno a todos aquellos que les haga falta Ares blanca aquí está tu video con la dirección copiada vamos a ir a la barra de direcciones y la pegamos le damos enter y la pegamos Y nos aparecerán tres opciones, ejecutar, guardar o cancelar. En este caso le voy a dar clic a la opción que nos dice ejecutar. Si lo quieren instalar en otra computadora, de nueva cuenta les aclaro, tendrían que guardarlo. Lo vamos a ejecutar. De nueva cuenta nos aparece, dice que no se puede comprobar el fabricante, que si estamos seguros de instalarlo, le damos ejecutar. Ok, ahora vamos a darle clic al botón para poder aceptar el contrato. Después nos indica qué es lo que vamos a instalar, en este caso el programa y un acceso directo en el escritorio. Y también podemos eliminar alguna instalación previa que tengamos del mismo programa Ares en alguna de sus versiones anteriores. Le damos siguiente, nos indica que se va a instalar en C, archivos de programa, Ares, instalamos. Le damos clic al botón de cerrar. En este momento podemos ver que en el escritorio ya se creó un icono de acceso directo con el nombre de Ares. Y también se está formando una carpeta, que es a donde se van a guardar todos los documentos que descarguemos, es decir, toda la música. Nos va a aparecer esta alerta de seguridad de Windows. Nosotros le vamos a dar clic en donde dice desbloquear, para permitir que Ares se conecte a la red. Y ahora vamos a panel de control. En panel de control podemos elegir el idioma, en este caso español. Podemos elegir entre algunas opciones como son iniciar Ares cuando inicie mi PC. También tenemos la opción que nos dice cerrar Ares cuando al darle clic al botón de cerrar. Es decir, nosotros le damos clic en este botón y normalmente se guarda en la barra de tareas. Lo que vamos a hacer es, si queremos que se cierre completamente Ares cuando demos clic en este botón de cerrar, tomamos esta opción. Debe de estar seleccionado autoconectarse a la red cuando Ares inicie. Es decir, cuando ustedes abran Ares automáticamente se conecta a la red. Pasamos a la opción que nos dice descarga. Aquí no vamos a mover nada. Simplemente nos aclara que se va a descargar toda la música en la carpeta que está en el escritorio. Como ustedes pueden ver, tiene el mismo nombre que esto de aquí. Entonces, quiere decir que ahí se va a ir toda la música o todos los archivos que descarguemos a través de Ares. Nos va a aparecer, después de un rato nos va a aparecer este mensaje que nos dice quieres escoger tu nombre de usuario ahora. Si nosotros le decimos sí, automáticamente, si se fijan, nos pasa a la opción que dice chat. En dado caso de que no apareciera ese mensaje, háganlo ustedes. Vayan a chat y en chat elijan un usuario. Cualquiera, el nick que ustedes quieran asumir. Elijan su sexo, hombre o mujer. El país en el que se encuentran. Elijan su edad. Y una vez que hayan hecho esto, yo les recomiendo que den clic en la opción de desconectar. Vuelvanlo a conectar. Ahora sí ya pueden ir a la opción de búsqueda. Coloquen una búsqueda. Denle clic al botón buscar ahora. Les aclaro que en algunas ocasiones no se conecta a la primera. Entonces hay que cerrar el programa, hay que volverlo a abrir y así más o menos unas 5 veces y después ya se deberá de conectar. En dado caso de que les marque algún error, pues bueno, ya sería cuestión de checarlo. De antemano, ya con esto debería de funcionar. Ahora, como les vuelvo a repetir, a veces no funciona la primera. Hay que estarlo checando. Pues por el momento es todo. Cierren y abran su programa de Ares hasta que este se conecte a la red y ustedes puedan realizar búsquedas.